Una de las personas más famosas del medio artístico es Pedrito Sola, quien se ha coronado como un personaje con la capacidad de cometer errores terribles que lo han marcado a lo largo de los meses, su caso más recordado cuando dio publicidad a la marca de mayonesa equivocada. Ahora, fiel a su costumbre de errarla a lo grande ante las cámaras, durante la emisión del programa Ventaneando, del cual es conductor, Pedrito Sola no controló su lengua y dijo cosas que lo colocaron de nuevo en el ojo del huracán. Mientras que en el foro, sus compañeros de conducción y él daban una nota sobre la cantante Yuridia, al simpático conductor no le importó que la intérprete haya formado parte de la empresa en la que él trabaja y dijo cosas feas sobre ella. Lo anterior, debido a que cuando los presentadores comentaban que Yuridia festejó el cumpleaños de su pareja Matías, en un concierto en Chiapas, en pleno programa en vivo, Pedrito llamó gorda a la exacadémica, ay mira, le gustan gordas a Matías. Tras el suceso, sus compañeros solo se limitaron a reír de lo dicho por Pedrito Sola, intentando no alimentar la trascendencia de su comentario, y reforzaron el cariño que hay en la empresa por Yuridia al decir que la cantante mexicana y Matías hacen bonita pareja. Sin duda, Pedrito sabe cómo mantenerse en el centro de atención, ya que la prudencia no forma parte de las virtudes del conductor de TV Azteca. Con información de TV Notas, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!